que ocurrió en la zona 24 de la ciudad, esto en el sector de Canalitos. Nuestra compañera Kelly Orantes en unos minutos nos estará trasladando una historia de vida, cómo una familia resultó bastante afectada derivado a un incendio. Según lo que han dado a conocer, es que la familia Rosales perdió prácticamente todo luego de este incendio que consumió su vivienda, como les mencionaba, en Canalitos, zona 24. La información preliminar que han indicado los socorristas es que una fuga de gas propano habría sido la causa de esta emergencia. Afortunadamente, los socorristas llegaron a tiempo y como información preliminar, no hay personas que hayan resultado heridas, solamente con crisis nerviosa. Fueron varios minutos que ellos estuvieron trabajando en este sector, pero ahí tiene usted en pantalla cómo prácticamente el hogar de la familia Rosales quedó reducido a cenizas. Nosotros estaremos informándole cómo usted puede apoyar a esta familia y también cuáles son las acciones que desde ya están realizando los vecinos en el lugar, ya que sabemos que la solidaridad de los guatemaltecos es bastante grande y cuando ocurren este tipo de emergencias, de una u otra forma apoyan. No se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió en el lugar, solamente hay información preliminar. Afortunadamente, no hay víctimas mortales, según lo que nos ha comentado nuestra compañera Kelly Orantes. Pero para saber más detalles y también escuchar a los miembros de la familia Rosales, ya nos enlazamos en directo contigo, Kelly, te escuchamos. Doña Roxana perdió todo lo que un incendio consumiera su vivienda a totalidad. Ya bomberos voluntarios se encuentran laborando y en este preciso momento estamos presenciando el retiro de los escombros, lo que es los resortes de la cama. Únicamente quedaron algunas estanterías consumidas y la lámina de esta humilde vivienda que fue consumida por el fuego, aparentemente luego de una fuga de gas propano en este lugar que provocó el siniestro. Bomberos voluntarios están cubriendo este hecho acá, ya como ya le mencionaba, retirando escombros, laboraron para sofocar el fuego. Alfredo Catalán tiene más detalles sobre esta emergencia. Así es, buenas tardes. Informamos que bomberos voluntarios de la 85 compañía, cuarta compañía, 122 compañía y 50 compañía fueron destacados a la colonia Los Pinos. Esto son ahí siete carreteras que conduce hacia Canalitos, en donde se nos indicaba de un incendio que se registraba en el interior de una vivienda. De inmediato se inmovilizaron varias unidades de emergencia hacia este sector, en donde localizan dicha residencia en llamas, por lo cual proceden a sofocar el fuego y así evitar que se propague hacia viviendas aledañas. Cabe mencionar que indica la propietaria de este lugar que ella estaba afuera cuando este siniestro inició, debido a que no sabe qué es lo que sucedió. Muchas gracias, vocero. Hay que mencionar que ya vecinos, en conjunto con los bomberos, se encuentran acá apoyando para retirar. Y es que justamente el cilindro de gas que usted tiene en pantalla habría, pues, provocado el siniestro en este lugar. Y vamos a intentar acercarnos, pues, a la propietaria de esta vivienda para que nos cuente qué fue lo que pasó, cómo se alertó usted del fuego. Cuando vi que el fuego estaba agarrando, la casa estaba agarrando fuego y que el cilindro explotó, salimos huyendo, ¿va?, porque enteramente, ¿qué podemos hacer? Y el cilindro de Zeta Gas, supuestamente, ocho días tiene de haberlo comprado, y mire lo que pasó. Una pregunta, ¿cuántos quetzales en pérdidas? Como unos 40 mil, digo yo, ¿qué? Un más, unos 50 mil, ¿va? ¿Qué electrodomésticos perdió? ¿Qué tenía? Un del equipo, re todo, se quemó, todos los quedamos sin nada. ¿Algún número de teléfono que usted pueda proporcionar a los televidentes que busquen ayudarle, que desean apoyarle en este momento, ya que son, pues, miles las pérdidas? Sí, Dios pone su corazón de cada gente. Mi número es 50-34-71-24. Voy a repetirnos otra vez. 50-34-71-24. Muchas gracias, doña Roxana. Pues este es el rostro de doña Roxana, luego de haber perdido completamente todo lo que estaba conformado, pues su vivienda, debo decir, electrodomésticos, su cama, roperos. Hay que mencionar, pues, que ella le dio a conocer a los socorristas que tenía ahorros en su vivienda y, pues, se quedó sin nada. Tenía algunos documentos importantes que también quedaron reducidos a cenizas. A esta hora de la tarde, pues, la información que nosotros podemos compartirla hay que mencionar que este es el segundo incendio que se registra durante este jueves en el interior de viviendas. El anterior fue en zona 7 capitalina, pues, la vivienda se encontraba totalmente sola porque sus propietarios viajaron al extranjero. En este caso, pues, la familia Rosales se encuentra en su casa y empieza a ver las grandes llamas de fuego. Bomberos voluntarios se trasladan al lugar, apoyan para sufocar el siniestro y, justamente, ya luego de haber sido controlados, se encuentran laburando para retirar los escombros. Todo quedó reducido a cenizas. Como bien le mencionaba, una fuga de gas propano habría sido la principal causa de este pavoroso incendio. Compañeros, estas son imágenes de Fernando Arevalo. Soy Kelly Orantes desde la zona 17. Yo regreso al estudio principal. No leí que Leorantes lo que ha ocurrido en este sector. Rectificamos, entonces, este incendio se originó en la colonia Los Pinos de la zona 17 de la ciudad, según lo que han dado a conocer los bomberos voluntarios. Ellos van a continuar en ese lugar recabando, pues, más detalles en relación a este tema. Los socorristas se encontrarán ahí realizando todos estos trabajos de limpieza que corresponde verificar si no hay algún foco de incendio, aunque ya han mencionado que, afortunadamente, todo está controlando. En cuanto a la familia que lo perdió todo, ahí tiene usted en pantalla el número telefónico 5034-7124 para que usted pueda brindarles algún apoyo, si en dado caso está en sus posibilidades. Como escuchaba por parte de la señora, ellos prácticamente lo han perdido todo, documentos, ahorros, el techo, justamente, dónde vivir. Así que ahí tiene usted en pantalla el teléfono, si en dado caso usted puede apoyar.